El movimiento amplio social que espera crecer en la ciudadanía para evitar lo que todos queremos, que llegue Piñera a la moneda, evitarle el bochorno a la presidenta, porque la gente se ha dado la culpa que era mujer. Mira, yo he escuchado comentario, y dice, mira... Si es que el próximo presidente es de derecha. Claro, llegó la mujer a la moneda y volvió a la derecha. Ahora, pero en esa misma lógica, la lógica de armar un movimiento propio con la cantidad de votos que usted maneja y que fueron evidentes, por ejemplo, en las municipales y en su propia votación personal, usted sí plantea un riesgo importante para que gane la derecha al plantear una elección presidencial que podría dividir a los progresistas en el país. Disculpa, mira, creo firme... Ah, me carrespí. Estás muy atorado, sí. Estamos buscando agua al senador Alejandro Navarro, que renunció esta mañana al Partido Socialista, como lo veíamos. ¿Se atoró de pensar que podría ganar la derecha la próxima elección presidencial? No, no, ahí sí estoy bien. Hago mucho esfuerzo con la voz, como, evidentemente, grito. Ya, pero lo que yo le planteaba... Plantear listas que puedan dividir a lo que usted llama la electoral progresista, la mejor manera que gane la derecha, ¿o no? Mira, creo que Piñera tiene más posibilidades de ganar si no hay una candidatura alternativa que agrupe entre el 8 y el 15%, porque si hay primera vuelta sin esa candidatura alternativa, creíble, crecedora, Piñera nos puede ganar en primera vuelta porque la gente va a castigar, va a sancionar, como lo hizo en las municipales. En Talcahuay no le ganamos a la confrontación y a la derecha, con Gastón Saavedra. Lo mismo Yumbel, en Vallenar, con Cristian Tapia. Pero en las municipales con todo eso no llegaron, la derecha no llegó, ni cerca del 5%. Pero te quiero decir que... A ver, pero lo que pasa es que hubo alternativas. Hubo muchos alcaldes que fueron por fuera y ganaron. Pero si tú planteas dos candidatos, bipolarismo, confrontación y alianza, muchos que han votado por nosotros, tan solo uno de diez que decida castigar a la confrontación tienen el 10% al otro lado. Por lo tanto, creo que hay que captar el descontento.